En todo el Antiguo Testamento vemos la promesa que la salvación es por fe, pero esta salvación viene por un argumento y la fe viene por oír la voz de Dios. No puede haber fe si no oís la voz de Dios y la voz de Dios se escucha en todas las naciones. A veces pensamos Señor hablamos y esperamos una voz audible. No, estás fallando. Es una lucha de sabidurías y de argumentos. Tiene que haber una iluminación del entendimiento. Por eso dice la Biblia que cuando ellos iban caminando Jesús le abrió el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Es una luz que Dios te da en tu intelecto para que entiendas que Él es Dios, que sos pecador y necesitas un salvador y que Él ya pagó por tus pecados.